Ay, 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 muchachos, tiene dolor de espalda ¿Y por qué te duele la espalda de tanto bailar? ¿Y qué bailaste? La peroleta, uno, dos, tres 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 Qué lindo, muchachos La guerra, ¿qué? Muy, 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 muy interesante Y más me gustó mucho ¿Qué tal la baila? En el salón de Laureano, muchachos La peroleta, uno, dos, tres 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 Muchachos Me encontré con costa duro Y eso te digo Qué buenísimo Y con los duros Uno, dos, tres 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 Los bulliciosos 1, 2, 3 y en cartera 1, 2, 3 1, 2, 3